Lana Con cuidado Si ella es una amiga Oye, no hace nada Mmm, voy a entregar Anojar a tu hermana Lana Muy bien, te portas muy bien Si No Tranquila Muy bien Estas chulejotas que tengo Lulu ¿Te gusta su olor, Alex? Sí ¿Estás fuera de la nana? Sí, no va a venir, sí, ya sabe ¿De la juta? No, pero es que es miedosa Lana Anda a buscarla Venga un poquito Ven Ven a conocer a una amiga Vaya, no hace nada Tranquila Tranquila Saluda mamita, si no pasa nada. 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 Saluda mamita, si no pasa nada.